Te invito a presenciar este espectacular ejercicio de dibujo mientras pinto a Luis Díaz con carbón de leña en el patio de mi casa. Es una experiencia que estoy seguro que disfrutarás. ¡Acompáñame! Lo primero que hice fue ir a la plaza de mercado y comprarme unos carbones de leña. Que son los que vamos a usar para hacer este dibujo. De verdad que es muy económico, solo dos mil pesos me costó esta bolsa. Escogí un buen espacio de la pared para hacer el retrato. Con este ejercicio de dibujo no solo desarrollas habilidades artísticas, sino que también fomenta la observación detallada y la concentración. Ya que no podemos permitirnos cometer muchos errores. El arte de dibujar es fundamental para los artistas, proporciona agilidad mental. Pintar un icono deportivo como Luis Díaz no solo es un desafío técnico, sino que también una forma de celebrar su talento y logros. Este ejercicio va mucho más allá que simplemente practicar una técnica artística. Es una celebración a la excelencia deportiva y a la habilidad humana para capturar en el lienzo o cualquier soporte que tú escojas. Como una pared, un cartón o cualquier soporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!